A la hora que me llamen voy 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 Siempre que me llaman llego, listo para la parranda Siempre que me llaman llego, listo para la parranda Lo mío es cantarle al pueblo, porque es el pueblo el que manda Lo mío es cantarle al pueblo, porque es el pueblo el que manda A la hora que me llamen voy 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 Si aquel me pide que cante, si aquel me pide que baile Si aquel me pide que cante, si aquel me pide que baile Como yo soy elegante, tiro un pasillito al aire Como yo soy elegante, tiro un pasillito al aire A la hora que me llamen voy 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 Viva la felicidad, que no pare la alegría Viva la felicidad, que no pare la alegría Sin humor a la verdad, cantar es la vida mía Sin humor a la verdad, cantar es la vida mía A la hora que me llamen voy Oye, morena, te grito A la hora que me llamen voy Ven y vamos a bailar con suavecito A la hora que me llamen voy Ven, grita, lita, ven y baila con gana A la hora que me llamen voy Hoy aquí es el Cibar, esta música cubana A la hora que me llamen voy Te digo que no tiene rapado A la hora que me llamen voy Oye, morena, te lo grito con dulzura A la hora que me llamen voy Este es el sabor, maite este es el sabor de Cuba A la hora que me llamen voy A la hora que me llamen voy No me molesto A la hora que me llamen voy Oye, llámame pa' eso A la hora que me llamen voy Para cantarte lo lo bueno A la hora que me llamen voy Y me llamen voy En el marco Maite llegó A la hora que me llamen voy Y me llamen voy Y me llamen voy A la hora que me llamen voy Esa noche con emoción Voy a darte Cibar Lo que llevo en mi corazón Lo grito con emoción De los indianos Y saludo para ti Y para todito el mundo En esa noche Pues lo grito con afán Voy a cantarte bonito Pa' que me puedas escuchar Te traigo el sabor Con mucha sabrosura Esa es hecha ese café Y el guardiante de mi Cuba Traigo la Roma La que estaba esperando La que estaba esperando Y que esa noche puedas Mamá me dijo en un sueño Que fuera Guanabacoa Y que pusiera un empeño Y allí se la saben todas Por eso Si me tiran yo voy a tirar Si tú me tiras te voy a lanzar Si me tiras yo voy a tirar Si me tiras con cacabones de coco Si me tiras yo voy a tirar Si me tiras yo voy a tirar Yo vine aquí pa' ver La vida yo vine pa' gozar Si me tiras yo voy a tirar Para poner a vender salsa y bailar con mancha Si me tiras yo voy a tirar Si me tiras yo voy a tirar Bueno, 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 bueno. Y yo quiero un aplauso. Por Julio El Guajiro. Y yo quiero un aplauso. Y yo quiero un aplauso. Diego King. Y yo quiero un aplauso. Y yo quiero un desafío. Que vamos intercambiando. Reguncitos y solo de trompeta. ¿Qué les parece? Listo, empecemos, empecemos con Diego. Pero con el coro, necesitamos el coro. ¿Listo? Vamos a hacer corito Diego, corito trompeta y corito bonito. Corito bonito. Bueno, va. ¡Colpo de Muto! Aquí, aquí, donde se baila bonito. Aquí, aquí, donde se goza con gana. Aquí, aquí, que cante la gente de República Dominicana. Oye, es como que por eso te digo, mi pana. Aquí, 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 aquí. Oiga, culito, no. Óigame, no me confundas. Aquí, 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 porque yo soy de Colombia. Y allá es que viene la ropa. Le confiamos a los cubanos. Y traemos nuestro sabor. Óigame, que desde Holanda. También Maite ya llegó. Aquí, aquí, venimos a gozar con la gente curazao. Y mañana, todo el mundo hará de cuenta. Oye, que nada ha pasado. Porque cuando ya da rumba, ya la rumba se reviente. Para gozar todo el mundo Para que no se ve a mi gente La gente lo va a pensar La gente va a seguir gozando Luego viene pa' la playita Y Rosita la tomando, mamá Aquí, aquí Aquí, aquí Déjame soltar la maraca Para mi rojo no tomar Y para el público bonito De nuevo volver a cantar Colombia, te voy a disparar Porque la rumba se pone buena Y entonces Pues se me irritan las venas Mi sangre se dorota Te lo digo con afán Y esta noche en Colombia Curazán va a gozar Va a gozar la rumba Lo repito como él Canta Colombia, canta Cuba Y Maite también con usted Cuando Maite toca la trompeta Lo va a hacer con sabrosura Y eso me recuerda Mi infancia en mi Cuba Cuando Canté con la Beni More Allí va a intentar recuerda y siempre Y nunca yo me olvidaré Y esta noche como es Pues lo digo en cómo entrar Yo quiero una bulla grande Todo el mundo es sancibar Y una boya de manos arriba Y gozando como él Para que sepa que Cuba Se respeta y todo lo es Y saludo Colombia Te lo digo yo con fin Sé que muy pronto no encontraremos Mi pan en Medellín Oye Antes de finalizar Te voy a decir una bonza Hay una mujer hermosa Que tiene aquí su trompeta Y ahora no va a inspirar Usted recuerda su Cuba Yo recuerdo a mi Colombia Oye mi Colombia bella Allá la cumbia se goza papá Cumbia Ahora dama y caballero Quiero dejar con usted La belleza de ti Holanda Y el talento de Maite Joteles Un aplauso La belleza de ti Holanda La belleza de ti Holanda Recuerdo a mi Colombia La belleza de ti Holanda Yo no voy a parar Yo no voy a parar No, no, yo no voy a parar, no, no Yo no voy a parar Cuando yo canto mi rumba Que yo no quiero parar Yo no voy a parar Oye, dilo, huy, la ara Si ya me voy a cansar Yo no voy a parar Mira que la rumba va a sonar Yo no voy a parar La araja que negro se va a inspirar Yo no voy a parar Bonito vamos a cantar Yo no voy a parar Y la mano arriba se va a inspirar Yo no voy a parar La mano, 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 la mano para gozar Yo no voy a parar Oye que mi cubo y Colombia vienen a cantar Yo no voy a parar Oye, no hay que lo pares, hermano Yo no voy a parar El hombre en la televisión que te quiere mirar Yo no voy a parar Con la gente en la cámara me van a parar para grabar Yo no voy a parar Eh, 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 no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar A la hora que me llame Voy ¡A la hora que me llame Voy A la hora que me llame Voy Llámame, llámame ¡Gracias!